El hostigamiento y desarticulación a focos del inicio El hostigamiento y desarticulación a focos del inicio Un patriaje por y con objetivo orientado a una lista de tareas Y esa lista de tareas lógicamente con resultados Y los resultados es bajar la actividad electiva Los resultados son ser más eficientes, más eficaces Y estar en el momento exacto y oportuno cuando la población lo requiera O llamen al servicio de emergencia del 118 En camioneta, motocicleta y a pie Los oficiales de protección ciudadana están vigilantes Para prevenir el delito y garantizar la seguridad de las familias capitalinas Sin importar la hora y las condiciones climáticas Estos hombres y mujeres de azul celeste Se mantienen en constante preparación A fin de cumplir su misión Revestidos por el lema de honor, seguridad y servicio ¡Gracias!